Lo de no es otra vez prohibido, pero lo disimula bien Ellas saben más de lo que creen, y de lunes días yo le doy cien Varias veces ha mentido, pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez, y de lunes días yo le doy cien Lo de no es otra es prohibido, pero lo disimula bien Ellas saben más de lo que creen, y de lunes días yo le doy cien Varias veces ha mentido, pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez